hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde se enseñó distintos productos o complementos esotéricos antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en un ancestral vamos a mostraros el producto miel de ritual sus propiedades y usos esotéricos bueno como el mismo nombre indica el la miel de ritual es una melaza o miel ritualizado para el propósito de endulzar cualquier persona a cualquier situación o cualquier área de nuestra vida cuando hablamos de endulzamientos los productos lo vemos la misma etiqueta pues aquí una parejita tal es un producto que lo enfocamos mucho al rango del amor donde más se enfoca este producto pero no os quedéis solo con con ese rango porque podéis trabajar cualquier persona y cualquier situación desde luego con este producto el nombre lo dice es una melaza una miel ritualizada para nuestro propósito de crear endulzamiento podemos endulzar a nuestra pareja pues si notamos que está un poquito más fría más distante más serio seria con nosotros para ese propósito podemos utilizar este producto luego a continuación os diré cómo vale también podemos endulzarnos a nosotros mismos que siempre achacamos que el problema es de la otra parte pero a veces no somos conscientes que nosotros pues con nuestro carácter o nuestra forma de actuar estamos obligando entre comillas a la otra persona a comportarse de esa manera con nosotros o puede que la otra persona también tenga la culpa pero nosotros también de hecho cuando se hace un endulzamiento no se endulza solo a la parte a nuestra pareja vamos a decirlo así se endulza a las dos personas precisamente por eso porque nosotros también podemos guardar rencor o tener una actitud también pues fría distante desagradable etcétera pero hay situaciones a veces en nuestra vida pues que bueno notamos que estamos pues un poco bordes o un poco rancios o un poco secos a veces no por nada personal o sea que no ha pasado ningún hecho concreto para estar así sino simplemente o incluso que estamos como muy carentes de energía y nos falta esa chispa pues la miel de ritual nos puede ir muy bien para endulzarnos a nosotros mismos y así la gente pues pueda estar más abierta a nosotros a cualquier ámbito a nivel social a nivel laboral con clientes a relaciones pues sentimentales familiares etcétera otro de los usos perdón a las propiedades aún no estamos en los usos pues bueno es para endulzar pues cualquier persona en general que pueda estar un poco seca o rancia con nosotros no sólo a la pareja como digo un vecino un jefe un compañero de trabajo un familiar un amigo con esto vamos a hacer pues bueno que esté más esa persona esté más melosa hacia nosotros esté más abierto a escucharnos si ha habido por ejemplo algún mal entendido bronca enfrentamiento pues eso va a hacer que esté más suavecita la cosa o la más suavecita la actitud hacia nosotros no lo achaquéis sólo por favor en los endulzamientos al tema amoroso porque lo podéis utilizar para muchas áreas de nuestra vida porque siempre todo el mundo por desgracia pues vamos a tener o algún mal entendido o alguna bronca o algún distanciamiento con alguna persona por ley de vida con alguien nos va a pasar en nuestra vida una y varias veces pues el endulzamiento para eso va muy bien pues bueno para tener a la persona más melosa o tú mismo y dejo he sido yo quien ha creado la situación me he pasado tal cual estoy muy rabioso muy seco tal te puedes endulzar compañero de trabajo un jefe un vecino un familiar un amigo etcétera también sirve para endulzar situaciones equis o sea no sólo a personas situaciones en general por ejemplo que hemos hablado de trabajo pues bueno va a haber una reunión de trabajo donde yo sé que la cosa va a estar bastante tensa porque hay un compañero o yo mismo donde he creado un problema o la he cagado o algo por el estilo tal pues puedes endulzar la situación luego diremos como tranquilos una reunión familiar no la reunión familiar por ejemplo ahora que dentro de un par de meses las temidas navidades según qué personas también no donde te reúnes la familia y no con todo el mundo te llevas bien no el típico cuñao cuñada la suegra que no sé qué no sé cuántas no pues ya sabes que más entendiente que por temas de fútbol política religión o lo que sea va a saltar un poquito el polvorín no pues puedes endulzar pues la reunión o la cena de navidad por decir o el cumpleaños de fulanito o tal la reunión de vecinos porque hay un vecino que quiere poner ascensor y a mí no me da la real gana y sé que va a haber follón pues puedes endulzar la reunión vale según en situaciones así obviamente hay situaciones que tendremos mejores resultados y otros pues no tantos resultados porque ya son situaciones donde sabemos que va a haber un conflicto pero os puedo asegurar que no va a ser tanto la cosa va a estar la cosa más suavecita más tengo o lo puedo asegurar que yo lo he hecho en varios aspectos en este sentido y tiende a estar el ambiente un poquito más relajado a mejor no para darnos besitos pero por lo menos un poquito más relajado entonces amigos para endulzar cualquier persona o situación del ámbito que sea no sólo emocional romántico amoroso que para este aspecto va súper bien si no tenéis para endulzar varias áreas de vuestra vida bueno como yo creo que ya queda un poquito claro lo que hablamos de los las propiedades esotéricas vamos a pasar a hablar de los usos que le podemos dar a la miel de ritual en el esoterismo bueno generalmente es lo se utiliza para ungir o vestir velas y velones ya sabéis que un velón una vela cuando cuanto más producto se le eche más potencia le dais y se llama vestir una vela vestir un velón pues cogeríamos aquí preferiblemente cogeríamos un velón pues bueno si es una pareja la pareja de miel de sino pues un velón de miel o si queremos endulzar a una persona la situación dentro de lo malo el rosa el color rosa también nos puede ir muy bien o de rosa el blanco que es el neutro pero preferiblemente velón de miel para la pareja la pareja perdonarme yo en alguna situación he endulzado a una persona que no es mi pareja y he cogido el velo de la pareja bueno puesto en mi parte en la chica mi nombre y en la parte del chico pues se ha puesto el nombre de la otra persona aunque no sea chico y tal y me ha ido muy bien pero bueno podéis coger velones que sean de miel rosa o blanco untaríamos el velón con la miel de ritual pues ahí sobando un poquito en este caso porque esperamos para endulzar tanto cogeríamos el velón y lo sobaríamos bien diciendo que tal persona o tal situación esté melosa o más tranquila o más suave etcétera vale también le podéis echar aceite a masa guapo corcelito manso bálsamo tranquilo lo potenciará bastante bien cuanto más producto más potencia recordar y luego lo podéis vestir con polvos pues por ejemplo igualmente polvo a masa guapo corderito manso bálsamo tranquilo incluso dominio va muy bien encenderíamos diríamos la oración o la petición y hasta que se consumiera y luego los restos pues bueno a la basura cuando tenemos que trabajar el carácter de una persona a veces es un poquito complicado ya la primera no hay resultados o no los resultados que deseábamos entonces habría que insistir un poquito más vale porque trabajar a una persona sobre todo cuando está muy enfadada o fría que están ahí los sentimientos tan a flor de piel y tan a veces tan fuertes hay que insistir un poquito más pero el endulzamiento generalmente da muy 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 buenos resultados quien dice hacer el velón para una persona yo la haría para una situación preferiblemente bueno preferiblemente no la manera de endulzar pues como os he dicho antes una reunión de trabajo una reunión de amigos una reunión de vecinos una reunión familiar donde sabemos que la cosa va a estar tensa se hace con velón se hace el ritual con el velón como os he dicho diciendo pues que tal día la reunión del trabajo de la empresa x pues esté todo el ambiente lo más relajado posible o lo más suave posible o pues la red de la cena de navidad del 24 de diciembre de 2024 en casa de mi abuela antonia pues que esté todos los personas por lo mismo lo más tranquilo posible incluso hacerselo directamente la persona que pueda ser un poquito más follonera no mi tío x por decir un nombre etcétera es la manera de trabajar una situación otro de los usos que lo podéis hacer para una situación esto es un poquito más complicado dentro de lo posible pues echar un poquito de miel ritual en el sitio donde se va a realizar pues esa reunión o celebración etcétera pues debajo de la mesa o debajo de las sillas yo sé que esto pues ya puede ser más complicado según en qué situación porque no es vuestra casa y no hay acceso pero si podéis disimuladamente previamente durante el momento te echas un poquito las manos frotar la mesa o la silla o tal y otro de los usos ya que a veces es incluso más complicado directamente a la persona echarte un poquito de miel de ritual e intentar tocar la persona y tú mentalmente puedes decir que fulanito de tal esté más relajado más suave más meloso más abierto a escucharte o a tener una actitud positiva hacia a ti o lo que sea vale así podéis también trabajar directamente sobre la persona si es un familiar donde la cosa está tensa o un amigo o tu pareja eso sería un poquito más fácil incluso posible puedes dar un masaje un poquito le puedes echar también tengo directamente desde un poquito de la palma intentar tocar tocar a la persona en su ropa en la ropa de cama para la pareja va bastante bien en su gel de ducha crema de cuerpo vamos en todo directamente que le puedes echar en sus zapatos la ropa es un poco más complicada porque se va a notar va a dejar cerco y se la va a manchar pero pues ropa de cama pareja es mucho para endulzar a la pareja lo que es hacer mucho puedes hacer sigilos de amor o runas de amor con miel de ritual pues debajo de la cama en el dosier o en el cabecero puede ir muy bien en ese sentido tocar directamente a la persona otro de los usos puedes echar un poquito en quemador en el quemador de de esencias de aceites etcétera puedes echar un poquito con las esencias anteriormente dichas como pasamos tranquilo amasa guapo dominio el corderito manso incluso con algunas de amor para tu pareja con aceite de amor quiere me quiere me fiel amante ven a mí sí sígueme sígueme quédate conmigo a dan y eva bueno de amor hay miles donde podéis jugar un poquito en ese aspecto también se utiliza mucho pues como ofrendas por ejemplo a de idades de amor como la pombayira venus afrodita ocho freya pues bueno y si según la 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 mitología la religión de cada uno pues bueno la que son diosas del amor las puedes poner en un platito como como ofrenda luego desde luego eso no lo comáis ni mucho más bueno que son productos que no se comen pero ya lo digo ya porque muchos productos me decís y se lo puedo echar a beber o lo puedo tomar lo puedo consumir no son productos esotéricos y no deberíais luego vais a hacer obviamente lo que os dé la gana es que a mí fulanita me ha dicho que le eche un poquito en el café pues no te pierdes fulanita que vas a mandar al novio o a la novia o al papá al otro barrio a lo mejor o sea no son productos esotéricos no se deben ingerir que a veces lo tengo que decir en muchos vídeos muchos comentarios lo puedo tomar que no ningún producto que os vaya a decir yo en estos vídeos son de tomar por favor cuando haga un vídeo de algún brebaje sí obviamente hay sí pero de productos o con bebés esotéricos no por favor no son para beber vale lo ponéis como ofrenda bueno cuando ya queréis consciente de que la ofrenda se ha retirado nunca se tira tampoco a la basura que es una falta de respeto se deja en la naturaleza para quemador como os he dicho lo podéis quemar en quemador para esas deidades podéis poner un poquito en sus velas de sus peticiones o de gracias incluso también un poquito en las figuras en las imágenes podéis hacer etcétera he dicho en el quemador también podéis ritualizar pues los ambuletos o piedras de amor también con miel de ritual como veis tiene cantidad de usos esotéricos para endulzarte a ti echártelo directamente detrás de las orejitas detrás de los hombros detrás de las muñecas si eres mujer entre los pechos para que por aromaterapia le entre a la otra persona incluso gente que trabaja con clientes y tiene compañeros que también pues son trabajan con clientes me da igual del área que sea se lo echan pues para que el cliente elija que esa persona le atienda vale que el cliente esté también más abierto a esa persona a la hora de cerrar una venta un trato así endulzas un poquito el cliente o sea como veis tiene muchos usos esotéricos y no se queda solo en el tema de amor para los baños que siempre recomiendo de de siete días para baños de endulzamiento de florecimiento podéis echar miel de ritual y no sólo baños para el amor digo para cualquier baño de florecimiento dinero abre caminos le podéis echar un poquito ya sabéis que previamente nos duchamos con nuestro jabón esotérico o nuestro gel de ducha nos quitamos la espumita llenamos un balde de agua echaríamos la miel de ritual más las esencias de acuerdo a lo que queremos conseguir pues es para la suerte pues lluvia de suerte o abre caminos tal si es para el dinero por tener dinero rápido o atrae clientes jugando el dinero para el amor pues amor ven a mí quíreme quíreme etcétera y lo echaríamos en nuestro cuerpo de cuello para abajo diciendo lo que queremos conseguir al salir de la ducha ni aclarar ni secar lo haríamos por siete días seguidos da igual que día empieces o la hora porque vas a trabajar con los siete días planetarios también lo podéis hacer por bañera o duches previamente llena es la bañera echáis la miel y los aceites en las bañeras o sumergis hasta el cuello decretan lo que queráis conseguir aprovecháis o relajáis visualiza y si podéis ya sale igualmente ni aclarar ni secar por siete días seguidos la verdad que yo es un producto que lo recomiendo mucho recomiendo tenerla en vuestra en esa bótica esotérica vamos a decirlo de alguna manera porque le podéis dar muchos usos y es un producto que tarde o temprano vas a poder utilizarlo porque te digo siempre vamos a tener por suerte por desgracia pues algún problema un contronazo frialdad con alguna persona y nos puede ir muy bien y también para trabajarnos a nosotros mismos buen amigos pero que os haya gustado este vídeo creo que no me dejó ninguna propiedad ningún uso más de la miel de ritual que no es la miel de amores son dos productos totalmente distintos una cosa es la miel de amor y otra cosa es la miel de ritual son parecidos pero no es 100% lo mismo bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la temática de productos esotéricos para que sepáis cómo utilizarlo y sobre todo sus propiedades mágicas bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo